¡Suscríbete al canal! La consola que más se adapte a mí, ¿vale? Y he encontrado la solución y la solución es Microsoft con la consola más potente del mundo Xbox One X, aquí la tenéis, Xbox One X Vamos a subir vídeos poniendo la potencia de esta consola al máximo con el Dragon Ball Xenoverse 2 Pero antes quería enseñaros un unboxing de lo que es la Xbox One X que vamos a traer aquí en el canal, ¿vale? Dejadme abrirla, la vamos a traer, ¿vale? Vamos a traer esta consola en el canal porque creo que merece la pena esta consola Creo que es la más potente del mundo y además tiene una particularidad Y es que no te hace falta con la Xbox One X el mando de PC, ¿vale? Aquí tenemos la Xbox One X, aquí tenéis la caja Microsoft, de verdad, una consola realmente increíble Yo pensaba que no era la más potente del mundo Pero después de verla, de probarla, ahora estaba en la caja porque he hecho las mudanzas Y de tener esta cosita tan bonita aquí, es imposible no resistirse Xbox One X, vamos a probar su potencial en 4K aquí con Dragon Ball Xenoverse 2 Y necesito que estéis todos, ya sabéis que tengo el Xenoverse 2 para todas las consolas Y esta consola realmente es increíble y vamos a probar toda, toda su potencia Además que, como digo, con el mando de Xbox podemos jugar a PC sin ningún tipo de problema El mando totalmente compatible Yo juego el Resident Evil con ese mando y la verdad es que es una auténtica pasada No te lo pierdas muy pronto probando el Xenoverse 2 a 4K con Xbox La consola de Microsoft Y ahora sí que sí, Saiyans han dado un montón de novedades que vamos a repasar Que vamos a subir y que vamos a enseñar porque hay noticias del Xenoverse 2 Así que prepárate para el vídeo, deja tu like, bienvenidos al canal Bienvenidos a la Saiyan Squad y a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien Saiyan, si eres fan de Dragon Ball estás de enhorabuena Dale un like a este vídeo y sobre todo sígueme en Twitter que está en la descripción Y en el canal de Twitch Os voy a explicar lo que ha pasado básicamente, ¿vale? Ayer empezó el directo de las finales, el primer evento, son dos Uno que se hizo ayer y uno que se va a hacer hoy Y la verdad es que nos lo pasamos bien Con 200 espectadores en Twitch, que es muchísimo Estuvimos como unas 6 horas en directo Y tuvimos la ocasión de poder ver la mini entrevista Que hicieron ayer a la productora del FighterZ y del Xenoverse 2 Estuvieron hablando un poquito por encima de que cómo iba a ir la cosa Ayer se esperaba un trailer Pero lo han cambiado para la fecha de hoy Las finales que se celebran hoy El horario español empezará sobre las 7 y media Y acabará las 4 de la madrugada Ayer aguantasteis hasta las 4 de la madrugada Junto a mí, conmigo Juntos, para ver las novedades que encontrábamos en Dragon Ball Xenoverse 2 Y la verdad es que hemos encontrado novedades Tanto del Xenoverse 2, del FighterZ O del Project Z Antes de nada deciros que me podéis seguir en Twitch Lo tenéis en la descripción Los planes para hoy es que os enseñe este vídeo Y por la tarde jugar un ratito al Resident Evil 2 o 3 horas Y a las 7 y media desconectaremos Y nos iremos a hacer, a cubrir en español otra vez Las finales de Dragon Ball FighterZ Porque hoy se estrenará el anuncio del nuevo videojuego de Dragon Ball El nuevo proyecto, Project Z Pero Mark, ¿qué pasa con Xenoverse 2? ¿Qué pasa con FighterZ? Pues bueno, ayer en el directo estábamos un poco nerviosos Al final nos fuimos cabreados Porque no mostraron la información que deberían de mostrar al completo Típico de Nanko Bandai Pero sí hablaron del Xenoverse 2 Saiyans Es un honor para mí deciros Oficial Que el modo foto, según el productor del Xenoverse 2 Está casi terminado Muy pronto Veremos la actualización Y de que para mí es un honor Se anuncian nuevos personajes Nuevos DLCs Para Dragon Ball Xenoverse 2 En mi opinión me parece un poco excesivo La carga de los DLCs Pero se ve que el juego está funcionando muy bien Y los productores no quieren que termine este fantástico videojuego Por eso es que preparan nuevos contenidos Por la parte de Dragon Ball Xenoverse 2 Nuevos personajes Es posible ver a topo Es posible ver la historia de la película de Broly Atención, la historia de la película de Broly Es posible verlo en Dragon Ball en un futuro Y realmente increíble El productor también dijo que nos esperáramos A las finales de hoy Quito hasta el protector del teclado Que nos esperásemos a las finales de hoy Porque habría un anuncio relevante En cuanto a Xenoverse 2 se refiere No sé si esto será verdad Será mentira O ha querido meter el Dragon Ball Project Z Pero la verdad es que hoy van a haber anuncios Y trailers Muy, muy épicos Por otra parte El tuit oficial de Dragon Ball Game Ha publicado que hoy se dará a conocer La información del Project Z Por fin el esperado juego que están produciendo de Dragon Ball Veremos un teaser O veremos algo relacionado con ese videojuego Como será Resolverán nuestras dudas Hoy en el directo Y por eso es importante Hacer un llamamiento a todos los Saiyans Estáis petando los vídeos a likes A un montón de likes Casi 2.000, 3.000 en algunos Pido concentración Pido que en este vídeo Le demos todos al botón de like Para que se entere toda la Saiyan Squad Y sobre todo En la descripción tenéis mi canal de Twitch La aplicación de Twitch es gratuita Seguirme es gratis Pero si tenéis Twitch Prime Y os suscribís al canal Ayudáis al canal a que se mantenga Recomiendo que me sigáis en el canal de Twitch Porque yo voy a hacer el directo Lo voy a anunciar Y vais a entrar en el directo Cobertura en Español Intentaré cubrirlo todo Mañana trabajo Pero intentaré cubrir Todo el evento Empieza sobre las 7 y media 8 Si todo el evento va bien Y funciona bien Han dicho que lo del Project Z Lo van a anunciar antes Sobre las 8 y media Hora inglesa 9 y media Aquí serán las 10 y media O las 11 Así que esta noche Tranquilitos Relajados En vuestro PC Eh Donde sea ¿Vale? Donde sea Relajaditos Os metéis Y ya veréis Como Eh Sin duda Va a ser una auténtica pasada Y una auténtica locura El Dragon Ball Xenoverse 2 Aquí Vivido En el canal Para mi es brutal esto Es una experiencia Inolvidable Obviamente Y yo creo Que os va a gustar Muchísimo Bien chicos Por la parte de FighterZ Nuevos personajes ¿Vale? Nuevos personajes Que no sé cuándo van a salir Sinceramente No sé si van a salir Es que Es que no se sabe Lo de los nuevos personajes Me ha bajado el volumen un montón Ahora Perfecto Del videojuego No sé cuándo van a salir Los nuevos personajes Han anunciado nuevos personajes Pero no se sabe nada más ¿Vale? Con lo cual Vamos a tener que esperar Pues bueno pues Hoy el trailer Hoy se espera ver Un trailer de Jiren Una animación de Jiren O algo Se espera ver algo Relacionado con Jiren Tenía los sonidos del juego Bajado No sé por qué Se espera Recibir algo de Jiren Como digo Y la verdad es que Estamos expectantes Estamos súper contentos De estar aquí con Con la mecánica de Dragon Ball Y estar con los de Dragon Ball Porque realmente es brutal Hoy Se espera Jiren Se espera algo relacionado Con Xenoverse 2 Algún anuncio Algún video Algo Y se espera también El esperado Project Z El video del Project Z Ya se han confirmado Nuevos DLCs Para el Xenoverse 2 Parece ser que esto no cesa Que va a seguir La saga Xenoverse Apoyando El videojuego Y ya es hora De meter un poquito De historia ¿No? En el juego Porque Le falta un poquito De historia ¿No? Xenoverse 3 Pues de momento No se sabe Que van a hacer Con Xenoverse 3 No se sabe nada Lo único que se sabe Es que Básicamente Lo que van a tener ahora Es el Fighter Z Y demás Y el Project Z Y yo soy muy contento ¿Vale? Novedades para el canal Pues pronto Vais a tener el setup De mi nueva habitación Ya tengo el video grabado Lo vais a ver Eso sí Tendréis que apoyarlo Con un gran like increíble Y pronto haremos un directo En el canal de Youtube ¿Vale? En el cual Pues bueno Conseguiremos un par de trajes De habilidades Hablaremos sobre el evento Y demás Cuando terminen los eventos ¿Vale? Intentaré subir Las mejores reacciones Al canal Intentaré coger los clips Que los tengo que buscar En Twitch Y demás Y nada Esta tarde Como ya digo Estaremos en Resident Evil 2 Jugando un ratito Que me lo habéis pedido Podéis entrar Uniros y preguntarme Cosas acerca del evento De esta noche Y ya sabéis chicos Seguidme en Twitch Esta noche Volveremos A retransmitir Después del Resident Evil La cobertura De las finales De Dragon Ball Hemos hablado con Kingdebu Nos ha felicitado Bueno Le hemos felicitado Por ganar el torneo Una de la parte de clasificación Nos ha respondido Y nada Ya sabéis que yo voy Con Kingdebu O con Dogura Y nada chicos Es un placer estar aquí Haber compartido este vídeo Ya sabéis Deja tu like Si eres fan de Dragon Ball Hoy veremos noticias de verdad Sígueme en Twitch Lo tienes en la descripción Y en Twitter Para enterarte De cuando hago directo Y nada Saiyans Me despido aquí Deja tu like Nos vemos en el evento Esta noche Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao Chao Chau 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 Chau